La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias llamadas leptospiras. Si presenta fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, ojos rojos, dolor en las pantorrías, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. La leptospirosis se transmite a través del contacto de las mucosas y de la piel lesionada, con aguas contaminadas con la orina de animales infectados con leptospira. A través del consumo de alimentos contaminados con orina de ratas, ratones u otros animales infectados. Para prevenir la leptospirosis, no camine descalzo sobre charcos, lodazales o pantanos. No nade en aguas sucias como pozas, ríos y quebradas. Mantenga siempre sus alimentos tapados para evitar que las ratas y los ratones los contaminen con sus orinas. No deje que los animales domésticos como perros, cerdos, vacas u otros entren a sus viviendas. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Organización Panamericana de la Salud.